En este momento, el Ministerio de Alabanza va a participar con una alabanza o dos alabanzas y después, después de la participación del Ministerio de Alabanza, participan los niños. Participan los niños primarios B con una obra, con una representación y después la iglesia infantil en general con un canto. Después de la participación de los niños, se va a ministrar la palabra con las pruebas de la resurrección, pruebas de que el Señor Jesucristo resucitó y dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios que fue visto por más de 500 personas. Después de la administración de la palabra, tendremos Santa Cena. Nos vamos preparando para el trabajo que continúa. Estamos aquí dedicando nuestro tiempo, estamos aquí con todo nuestro amor para agradar y servir a nuestro Redentor y Salvador. Aleluya. Dejamos este lugar a las hermanas de la alabanza. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. ¿Están llenos? Llenos del amor de Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bueno, nos ponemos de pie, vamos a entonar una alabanza y así daremos inicio a lo que nos tienen preparados los pequeñitos. Amén, gloria a Dios. 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 Por él resucitó, porque él vive, no te vuelva mañana, porque él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale, porque él vive hoy, ya que es tener a un tierno niño, precioso don. Que Dios nos da, cuando dijo, cuando él recibe, al Salvador y mi vencer, una cosa hará. Porque él vive, no te vuelva mañana, porque él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale, porque él vive hoy, se acabará. Mi vida un día, me enfrentaré, muerte y dolor. Y hasta Jesús veré la gloria, y reinaré con mi triunfa de Salvador. Porque él vive, no te vuelva mañana, porque él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale, porque él vive hoy. Y que la vida vale, porque él vive hoy. Amén, gloria a Dios, la participación de los pequeñitos. Le vamos a pedir a todos los primarios B Que conforme a sus participaciones Vayan tomando su lugar ¿Podemos sentarnos iglesia? Amén, gloria a Dios Participan los niños con su representación En su cuadro Gloria a Dios ¿No se escucha? ¿Se puede subir un poquito al audio? Gracias ¿Me escuchan? Amén, ahora sí Gracias Entonces quedamos atentos Iglesia, participación de los niños Gloria a Dios Buenos días, tenga jovencita Ando buscando un lugar donde alojarme unos cuantos días Vengo de muy lejos Y la verdad ya estoy muy cansada Por favor dígame si tiene alguna habitación disponible No quisiera buscar más Claro que sí, buena mujer Pero siéntese, descanse Y ahorita que venga mi padre le mostraré su habitación ¿Le puedo ofrecer algo? ¿Le puedo ofrecer algo? Agua, así no es mucha molestia En verdad estoy rendida ¿Y qué la trae por aquí? Bueno, desde ya hace tiempo he escuchado de un hombre llamado Jesús Que están enfermos, hacen milagros e incluso ha levantado a los muertos He tenido una gran inquietud de conocerlo Bueno, al principio yo no creía en tantas cosas que decía la gente Ya sabe, tienen que exagerar o dejarse llevar por las apariencias Pero he conocido gente que había sido sanada por él Y he tenido una gran inquietud de conocerlo ¿Y por qué no vino antes? Bueno, yo soy una mujer muy ocupada Entre una y otra cosa no es lo mismo Que te cuenten a que tú mismo lo ves con tus propios ojos Pero... Pero conocí... Supongo que debe ser un hombre muy importante en la región Dígame, ¿sabe usted dónde se hospeda? Bueno, sí era un hombre muy importante en la región Pero aquí estamos muy tristes Ciertamente era un hombre muy importante en la región Y no lo supieron apreciar Y es el tercer día que lo mataron por crucifixión Disculpe usted, es que ha sido muy triste Sí, tal parece que ha sido muy triste Oh no, llegué demasiado tarde ¿Por qué no me di un tiempo para venir? Verlo o escucharlo Dígame, buena mujer, ¿en qué le puedo ayudar? Solo un poco de agua, por favor Siéntese, se ve muy cansada Pero esta mujer parece ser samaritana Y los judíos no nos llevamos con los samaritanos Bueno, el maestro nos enseñó el amor a nuestro prójimo Y al que te pide, dale Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses ¿Y qué le trae por aquí? Yo conocí a Jesús, el Mesías El Mesías, pero ¿cómo? Dígamelo, cuéntemelo todo, por favor Bueno, lo conocí cuando llenaba mis cántaros de agua en el pozo de Jacob Era un día azul y alegre cuando lo vi Él estaba sentado en el pozo cuando yo llegué Me pidió que le diera agua para beber Yo me sorprendí porque los judíos y samaritanos no se llevan Pero más me sorprendió su voz llena de amor con las palabras que me dijo Me habló de esa agua que me daría de beber, con la cual ya no tendría más sed Al principio no entendí, pero es cierto Mi alma quedó tan sociada que no pude hacer otra cosa Más que dejar mi cántaro y salir corriendo a avisar al pueblo que había encontrado al Mesías Llamado también el Cristo Mi vida cambió en ese instante Él conocía toda mi vida, mi pecado Sin embargo, no me señaló, no me juzgó, ni me reprochó Aunque tenía toda la autoridad para hacerlo Mi vida no volvió a ser la misma Ahora nuevo sol me ilumina Siento como si hubiera nacido de nuevo Solo quería hablar con él y contarle cómo ha cambiado mi vida gracias a él Entonces, ¿por qué está tan triste? No sabe usted, lo han matado Me he enterado del cruel castigo que impusieron sobre él Humillaciones, golpes, burlas, flagelaciones y la cruz No puedo siquiera imaginar cuánto sufrimiento Dígame, buen hombre, ¿en qué le puedo ayudar? Disculpe, solamente quiero descansar un momento El calor es ojo cante Gracias, gracias, muchas gracias Ah, si tan solo hubiera dicho gracias a tiempo Si hubiera me besado ¿Le pasa algo? Soy un ingrato, no soy digno de compasión Yo antes fui leproso, con otros nueve leprosos más Y vivíamos en las afueras de las ciudades Desechados y despreciados Pero un día en el camino nos encontramos a Jesús Y le pedimos ayuda Él nos mandó presentarnos ante los sacerdotes Y en el camino fuimos limpiados Pero solamente uno de nuestros compañeros regresó Glorificado a Dios y adecido con Jesús Mientras yo no regresé Estaba tan emocionado que quise recuperar todo el tiempo perdido en la enfermedad Regresé con mi familia Visité a mis amigos Fui a las fiestas Y a todos los lugares que había dejado debido a mi condición Y ahora es demasiado tarde No me había prestado tanta atención con mi enfermedad Solo a él no le importó mi condición No me despreció como me despreciaron los que se hacían mis amigos Solo él me amó tal y como era Pues tal parece que todos llegamos tarde La pasa con ustedes Buenas personas Disculpen a alguien Aquí podría darme un poco de agua El calor afuera es agobiante Ahí está Perdón No quisiera verme impertinente Pero me ha preocupado verlos a todos tan tristes ¿Hay algo que pueda hacer por ustedes? Tal vez no lo crean Pero he cambiado Hasta podría decir que no Que he nacido de nuevo En este caso ¿No has enterado de la cruz de muerte de Jesús? Yo deseaba conocerle Hablar con él sin pedir nada Solo conocerla y escucharlo Yo tenía tanto que agradecerle Yo quería contarle Cómo ha cambiado mi vida Desde que lo conocí Que viera que en verdad He cambiado Su presencia en mi vida Marcó un cambio que todos han notado ¿Usted lo conoció? Claro que sí De hecho se hospedó en mi casa ¿Y cómo era? Dígamelo, cuéntemelo todo ¿Cómo es que llegó a su casa? ¿Usted lo invitó? Bueno, realmente todo fue inesperado Yo no era una persona muy querida por el pueblo Saben, soy publicano Realmente reconozco que no he tenido amistades tan sinceras Siempre he vivido acomplejado por mi estatura Tal vez por eso busqué en las riquezas Ser el hombre más grande de la región Ese día Yo había escuchado hablar de un hombre llamado Jesús Y ese día El Señor entraba a la ciudad de Jerico Y yo como bueno Reí Por razones obvias No alcancé a verlo Y me subí a un árbol Y él miró a un árbol Y él miró a mis ojos Y dijo Saqueo, date prisa hoy Porque hoy es importante Que yo posee en tu casa No podría decirles el gozo que inundó mi alma En el mismo momento que él miraba a mis ojos Y escuché su voz mencionar mi nombre ¿Pero por qué le dijo eso? Ya lo conocía ¿Por qué elegir su casa viendo tanta gente buscándolo? Perdón, pero ¿por qué elegirle a usted con esa mala fama que tenía siendo publicana? Bueno, no sé Lo único que sé es que miró en mí mi única miseria Que no podría Que miró en mí Un hombre que creyó ser feliz Ser un hombre pobre más que creyó ser feliz Fue por amor El mismo amor que lo movió a alimentar multitudes Sanar enfermos Y liberar endemoniados El mismo amor que lo movió a venir a este mundo tan pecador Que no tenía ninguna esperanza de salvarse Sino por su sacrificio en la cruz Pero no deben de estar tristes Ese día platicamos de tantas cosas que no podría contarles Lo único que sí me quedó claro es que este no es el fin No sé de cómo o de qué forma va a suceder Pero estoy seguro que lo volveremos a ver y pronto Resucitó, resucitó, Jesús resucitó ¿Qué? ¿Quién? ¿De qué hablas? A ver, cálmate, siéntate y cuéntanos qué pasó Las mujeres fueron de mañana a ver la tumba y está vacía Pero un varón de vestiduras blancas le dijo que no busquen en los muertos Que el que vive no está ahí Ha resucitado María Magdalena, María su madre, también fueron dos de sus discípulos Pedro y Juan Pero el resultado es el mismo El Señor ha resucitado Ha vencido a la muerte Vamos a buscarle Sí, vamos Tengo tanto que agradecerle Y yo tanto que contarle ¿Creen que esté bien que vaya yo? Después de todo, él no me conoce No sé Sí Te aseguro que te conoce Vamos, hoy es tiempo de salvación No está aquí, pues ha resucitado Como mi hijo Mateo 28, 6A Hermanos, esta fue la participación del grupo del Primarios B para Honra y Gloria del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos podemos glorificar el nombre del Señor? Damos gracias a Dios por la vida de los pequeñitos Porque aún En su corta edad Ellos se esfuerzan Ellos también aman al Señor Porque son instruidos en la palabra de Dios Proverbios así lo enseña, así lo dice Instruye al niño en su camino Para que aún cuando fuere viejo No se aparte Vamos a continuar con la participación de la iglesia infantil en general Ellos van a entonar dos cantos El primer canto se titula Y no le creyeron Y el segundo canto Las mujeres van corriendo Amén Gloria al Señor Aleluya Puede pasar la iglesia infantil para entonar sus cantos Pasen con orden Con reverencia Por favor Ocupen el lugar que les corresponde Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Adelante Con orden por favor Con orden por favor Con reverencia Ese micrófono por favor Gracias Gracias Subió del cielo Jesús Y no le creyeron Aleluya Aleluya Con orden por favor Cargando un traje Que nadie es de hombre Parece un torre Quizás es elías O de mi papá Mirá cómo habla Para las más sabias Levanta a los verdos Y aún se gozaron Y no le creyeron Y no le creyeron Tu Dios fue salvante Que extrañe ese hombre Come con los pobres Y a los pecadores Hermanos de amor Mirá cómo llora Arriba del monte Por eso el destino De Jerusalén Y no le creyeron 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 Es un río de amor, te invitan a gloria, no importa tu historia, y lo que interesa es que vengas a Él. Es un río de amor, te invitan a gloria, no importa tu historia, y lo que interesa es que vengas a Él. Es un río de amor, te invitan a gloria, no importa tu historia, y lo que interesa es que vengas a Él. Y vamos a entonar, las mujeres iban corriendo, eso lo vimos esta mañana, que las mujeres fueron muy tempranito a llevar especies aromáticas. La verdad es que nosotros no venimos muy tempranito, pero llegamos a buena hora, ¿verdad? Y también venimos a alabar a nuestro Dios, y le traemos esta hermosa alabanza para la gloria de su nombre. Aleluya, amén, gloria a Dios. El resucitó, amén, gloria a Dios. El resucitó, entreni verán, que ya no está aquí. Y se vive hoy, en mi corazón, Él resucitó con gloria y con poder. Las mujeres iban corriendo, a buscar al Señor en la tumba, y cuando llegaron... ¡Oh, sorpresa! Un ángel estaba ahí, no está aquí. Él resucitó, entreni verán, que ya no está aquí. Cristo vive hoy, en mi corazón, Él resucitó con gloria y con poder. Hermano, le vamos a invitar a que usted también lo cante, es muy pequeñito. No nos va a llevar mucho tiempo, para que usted también, ¿verdad? Glorifique a nuestro Dios, acompañe a los niños en este canto, y así los niños van saliendo. Aleluya. ¡Aleluya a los niños! Las mujeres iban corriendo, a buscar al Señor en la tumba, y cuando llegaron... ¡Oh, sorpresa! Un ángel estaba ahí, no está aquí. Él resucitó, entreni verán, que ya no está aquí. Él se vive hoy. Él resucitó, en mi corazón, Él resucitó, con gloria y con poder. Las mujeres iban corriendo a buscar al Señor en la tumba Y cuando llegaron, ¡oh, sorpresa! Un ángel estaba ahí, no está aquí El resucitó, entren y verán que ya no está aquí Cristo vive hoy en mi corazón, Él resucitó con glórico poder ¡Gloria al Señor! Señor, los niños pueden empezar a su lugar ¡Gloria al Señor! Con orden, por favor Y con reverencia, ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos? Sí, ¡Gloria al Señor! Estamos atentos, hermanos, al mensaje, a la palabra del Señor Con el tema Pruebas de la Resurrección A cargo de nuestro hermano Pastor Miguel Ángel Fuentes ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor, hermanos! ¡Gloria a Dios, hermanos! Amén ¿Está usted feliz, está contento de estar en la casa de Dios? ¿Seguro, hermanos? Quiero invitarle para acá la palabra de Dios Amén Allá vamos a leer con la ayuda del Señor Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Vamos a esperar a que salgan los niños también Momentáneamente ¡Aleluya! Y voy a invitarles para que hablamos la palabra de Dios Allá en la palabra del Señor En San Juan, con la ley del Señor ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! No se vayan a dormir, hermanos Después del desayuno, digan Ah, ya tengo, ya me dio sueño No, hermanos, con la ley del Señor Vamos a procurar porque Nos mantengamos activos Con la ley de Dios Y así dispuestos a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo ¡Aleluya! Amén ¡Gloria al Señor! San Juan, capítulo 21 ¡Gloria al Señor! 20, primeramente Capítulo 20 Versículos 31 30 y 31 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! San Juan, capítulo 20 Versículos 30 y 31 ¡Amén! ¡Gloria al Señor Jesucristo! Dice la palabra de Dios Bueno, antes ¿Alguien nos visita por primera vez el día de hoy, hermanos? ¿Sí? ¿Nos visita alguien por primera vez? ¡Amén! La familia que está ahí Bueno, Dios los bendiga a mis hermanos ¿Cómo le decimos? Bienvenidos a la casa de Dios ¡Qué bueno! Nos da gusto Nos sentimos felices por verlos aquí en la casa de Dios ¡Amén! ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡Aleluya! Todos juntos Dice la palabra de Dios Hizo además Jesús Muchas otras señales En presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este libro Pero están Pero estas han sido escritas Para que creáis Que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida En su nombre Nuevamente hermanos Fuerte por favor ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Así como estamos en pie Hagamos una breve oración Señor En esta mañana Te damos gracias Por todas las bendiciones Que Tú nos das Porque Tú eres poderoso Y porque hoy podemos Proclamar victoria Señor Porque Tú no estás en una tumba Tú estás sentado A la diestra de Dios el Padre Intercediendo por cada uno de nosotros Muchas gracias Señor Te adoramos y Te bendecimos Por todas las cosas Que Tú haces con nosotros Oh Dios Nos has permitido Como Iglesia Juntos en armonía Compartir juntos el pan Gracias Señor Te pido les bendigas A cada uno Y derrames de Tu gracia Pero ha llegado el momento Nuevamente Señor De escuchar Tu Palabra Santa Señor Con estas pruebas Y evidencias Tan reales Tan claras Señor Que podemos considerar Para decir Que Tú vives Y Tú reinas Y que Tú no estás en una tumba Oh Señor Señor ayúdanos Bendice Tu Iglesia Bendice este vaso Y que Señor En tu momento Todos seamos dirigidos Con Tu Espíritu Santo Queremos que lo vas a hacer Así Damos gracias Y en Tus manos Nos dejamos Amén Amén Gloria Es que en la vida Hay muchas cosas Que se dicen De algún Algo en particular Y a veces Verdad Todos son Ciertos ensayos Ciertas hipótesis Pero en muchas De esas cosas No hay nada Concreto No hay nada Real Algo que pueda Comprobar Que la existencia De algo Y hermanos Vemos que La ciencia La filosofía En muchas ocasiones Considera Que Jesucristo Vino a esta tierra No como Dios No como Hijo de Dios Y tampoco Considera Que Él haya resucitado Ellos dicen Vino Un hombre Pero no Jesús No el Hijo de Dios Era un hombre Un libertador Un hombre Que conocía Muchas cosas De Dios Pero que no era Dios No lo consideran Como tal Y mucho menos Consideran Que Él haya resucitado Muchos hombres Consideran Que Jesús No resucitó Hoy en la mañana Escuchamos la palabra De Dios De lo que Cristo Jesús Hizo de la tumba Amén Que al tercer día Después de haber Padecido De haber sido Crucificado En la Corte de Calvario Dice la palabra De Dios Que vinieron Las mujeres ¿Verdad? Y encontraron La tumba vacía ¿Qué pasó? Cristo Jesús Había resucitado Aleluya Amén hermanos Bendito sea Dios Pero Oye hermanos Podrían ustedes Preguntar ¿Por qué El evangelio Del Señor Jesucristo O por qué En el lugar Donde Se originó Donde nació Donde creció Donde desarrolló Donde hizo ver Sus milagros El Señor Jesucristo ¿Por qué en ese lugar La gente No conoce de Dios No quiere conocer De Cristo Jesús Saben ustedes Que justamente El pueblo israel Es el pueblo Donde No aceptan A Cristo Jesús Como el Mesías Que no lo reconocen Como Cristo Que vino a morir En la Corte de Calvario Justamente por eso Hermanos Porque Ellos Desde Aquella época ¿Verdad? Ellos están en mente De que los discípulos Del Señor Robaron El cuerpo De Cristo Jesús Y hasta la fecha Ellos siguen esperando El Mesías Pero Hay pruebas Tan evidentes Tan evidentes Tan evidentes De Cómo Jesucristo Resucitó Aleluya Y cómo se les presentó A cada uno De sus discípulos Amén A las mujeres A los discípulos Por separado Estando juntos Los discípulos Cómo se les apareció Estando ¿Verdad? En el camino ¿Verdad? Diversos discípulos ¿Verdad? Ahí el Señor Se les apareció Y con pruebas Evidenciales De que él era él Y que ellos Al verlo No sentían No sabían Y que cuando sintieron Y vieron que era El Mesías Se reconocieron Ante él Amén hermanos Dice la palabra de Dios Que muchas pruebas Dice San Juan Hizo además Jesús Muchas otras Señales En presencia ¿De quién hermanos? De sus discípulos Amén En presencia Muchas más Dice las cuales No están escritas En este libro Porque dice Pero estas Que están escritas Que podemos leerlas Dice Se han escrito Para que creáis Que Jesús Es el Cristo Aleluya Y que el Hijo Y es el Hijo De Dios Y para que creyendo Tengamos Vida Eterna ¿En dónde hermanos? En su nombre Bendito sea el Señor Aleluya Que gloria ¿Verdad? Que grande bendición Que Dios nos ha dado Nosotros hermanos De haber creído No hemos visto No estuvimos ahí Pero hemos creído Aleluya ¿Cuántos han creído En Cristo Jesús? Amén Es usted una prueba Evidente De que Jesucristo Vive Aleluya Amén Algunos de hermanos Yo era así Yo era así De esta manera Mi vida estaba así Pero ¿Quién cambió Su vida hermanos? Cristo Jesús ¿Quién? Cristo Jesús Aleluya Pero hermanos Nosotros no somos De aquellos hombres Que se dejaron engañar El hecho de saber Que O de que comentaron Que Jesús No había muerto No De que no había resucitado No Nosotros somos De los que creemos Que Jesucristo Murió Resucitó Y ahora está sentado A la dieza De Dios el Padre Aleluya Amén Gloria a Dios Dice San Mateo Gloria a Dios San Mateo capítulo 28 Vamos a leer Cuál fue Realmente El informe De aquellos soldados Romanos Y que a la hoy A la fecha Hace que el pueblo Israel Y mucha gente más No crean en Jesús Dice San Mateo 28 Versículos 11 Quiero pedirles Para que se pongan De pie Amén Pónganse de pie Para que no nos vayamos Aquí a dormir Pónganse de pie Aleluya Y vamos a leer Versículos 11 Al versículo 15 Todos juntos Amén Todos juntos Vamos a la lectura Dice la palabra Es el versículo 11 Mientras ellos iban He aquí Uno de la guardia Fueron a la ciudad Y dieron aviso A los principales sacerdotes De todas las cosas Que habían acontecido Y reunidos Con los ancianos Y habiendo consejo Dieron mucho dinero A los soldados Diciendo Decid vosotros Sus discípulos Vinieron de noche Y lultaron Estando nosotros Dormidos Y si esto Le oyera El gobernador Nosotros le persuadiremos Y los pondremos A salvo Y ellos Tomando el dinero Hicieron como Se les había instruido Este dicho Se ha divulgado Entre los judíos Hasta el día De hoy Ocupen su lugar Mis hermanos Fíjense hermanos Que cuando Cuando el Señor Jesucristo Fue llevado A la tumba ¿Verdad? De José Darimatea Ahí lo llevaron Dice que Los sacerdotes Dijeron Para que Sus discípulos No lo vayan a hurtar No lo vayan a robar Y al rato Digan que resistió Vamos a Pilato Y pidámosle Que nos mande soldados Para que resguarden La tumba Y fueron a Pilato Le dijeron Pilato Venimos a pedir tu apoyo Para unos soldados Para que vayan Y resguarden La tumba Porque no queremos Que sus discípulos Se los roben Y dijo Pilato Adelante Tomen la guardia Llévenlo ¿Qué es una guardia hermanos? Si está ahí Una guardia ¿Qué tiene que estar Haciendo la guardia? Vigilando ¿Verdad? No es como aquel varón Que dijo Ay Le dijo al patrón Ay señor Que quería noche Soñé que Robaban la fábrica ¿Verdad? Y el patrón lo corrió Dice Pues como que ¿Verdad? Pues no Eran para vigilar Sí o no hermanos Pero ¿Qué dice la guardia? ¿Qué dice aquí No me acabo de leer? Dice Que cuando las mujeres Vieron Que no estaba el sepulcro Que no estaba La piedra Que se habíamos removido Y cuando entraron Nomás estaban los lienzos Se fueron corriendo Porque los varones Que se le presentaron Le dijeron Vayan a Galilea Allá va ahí con ustedes Vayan Díganle a sus discípulos Que ha resucitado Entonces Salieron corriendo Entonces dice La palabra de Dios Que mientras ellas iban Y aquí Unos de la guardia De los que estaban ahí Dice Fueron a la ciudad Y dieron aviso A los principales sacerdotes Sí Sí Entonces decíamos Fueron Estos varones Estos soldados romanos Fueron A ver Justamente A los sacerdotes Y le dijeron Lo que había acontecido Ellos habían visto Que la piedra Se había removido Y fíjense Le dijeron Todo Lo que había acontecido Y dice que entonces Los sacerdotes Se pusieron a pensar Y dijeron Híjole ¿Y ahora qué hacemos? Si le decimos al pueblo Que resucitó Entonces el pueblo Se va a venir En contra nuestra Y va a decir ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo crucificaron? Entonces dijimos No Dice que Agarraron Se reunieron Y habiendo consejo ¿Qué hicieron hermanos? Sobornaron ¿A quién? A los soldados romanos Le dijeron Miren Vengan para acá A ver Ahí les van tantos No sé cómo se les dice allá Pero tanto dinero Tengan Y díganles Si vosotros Y si les preguntan Digan ustedes Que vinieron Sus discípulos De noche Y lo hurtaron Estando ¿Qué? Nosotros Dormidos No pues Qué guardia ¿Verdad? Digan Que vinieron De noche Sus discípulos Y nos hurtaron No había congruencia Lo que iban a decir hermanos No había nada De congruencia Y dice Y si entonces Si eso lo hiere El gobernador Porque si lo Llegan a sus oídos De que ustedes Estaban dormidos Los van a Les van a hacer algo Lo van a golpear Los van a hacer algo Entonces no se preocupen Ustedes Nosotros nos encargamos Del gobernador ¿Qué iban a hacer Con el gobernador? Lo iban a hacer Lo mismo Que los soldados ¿No? Si Iban a llevarle Y decirle A ver Pilato Aquí está Tanto dinero Mira No pasó nada Pasó esto Pero vamos a decir Que se lo llevaron Sus discípulos Listo Tan tan Entonces dice Y ellos entonces Dijeron Ustedes no se preocupen Ustedes váyanse tranquilos Nosotros vamos a persuadirlo Y a ustedes lo vamos a poner A salvo Y ese hecho hermanos Dice que hasta hoy en día Sigue vigente Hasta el día de hoy Divulgado a los judíos Esa es la razón Por la cual El pueblo judío No tan fácil Acepta a Cristo Jesús Como su salvador Amén Pero hermanos Hemos visto ¿Verdad? Y podemos ver Que Jesucristo ¿Verdad? Él Se presentó A María Magdalena Se le presentó A los discípulos Caminantes de Maús Se les apareció A todos sus discípulos Se les apareció Ya en Galilea A todos sus discípulos A Tomás Aunque no quería Se le apareció Le dijo Tomás Mete tu dedo En mi mano Mete tu mano En mi costado ¿Verdad? Para que creas Creas Y hermanos La palabra de Dios ¿Verdad? Tantas señales Tantas señales Que había hecho Nuestro Señor Que justamente ¿Verdad? No tan solo A sus discípulos Romanos capítulo 15 Hermanos Amén Romanos capítulo 15 Nos dice la palabra De Dios Aleluya Capítulo 15 Vamos a lectura A su versículo Número 3 Al 8 Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Aleluya Sí Romanos capítulo 3 Versículo 8 Dice así Porque ningún Porque ningún Ni a un Cristo Sagrado a sí mismo Antes bien Como está escrito Los vituperios De los que Vituperaban Cayeron sobre mí Aleluya Aleluya Permítame 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 Gloria a Dios Permítame Permítame No necesitan Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Amén 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 Ay Señor Cielo Veamos Dice Capítulo 21 De San Juan Versículo 25 Dice Y hay también Otras muchos Cosas que hizo Jesús Las cuales Si se escribieran Una por una Pienso que ni aun En el mundo Cabrían Los libros Que sabrían Escribir Amén Ni aun cabrían Los libros Que sabrían Escribir Hermanos Cuantas señales Cuantas cosas Hizo el Señor Jesucristo Dice que Después de haber Hecho tantas Pruebas indubitables Que se presentó A muchos Hombres A muchas Mujeres Se les presentó El Señor Jesucristo En esta tierra Nos dice La palabra Que a más De quinientos No a quinientos A más De quinientos Se les presentó El Señor Jesucristo Con pruebas Muy tangibles Con evidencias De que Cristo Vive Aleluya Que Él vive Hermanos Y hoy en día Hermanos Nosotros Sin haber Visto Hemos creído Y somos Bienaventurados Hermanos Porque inclusive Hermanos Con lo que Dios nos ha revelado A través de su palabra Con lo que Está escrito Solamente Aquí en este libro Hermanos Nos es suficiente Nos es Nos es Lo único Para que nosotros Podamos creer Amén Hermanos Aunque hubiera más libros Con lo que tenemos Escrito aquí Hermanos Para nosotros Ser lo más contundente Decir que Cristo Vive Aleluya Y aunque hubiera más libros Bueno Teníamos más elementos Para decir Que Jesús Las maravillas Que Jesucristo Hizo Después de haber Resucitado Amén Porque hizo milagros Se le presentó Mucha gente Hermanos Estuvo con ellos Comió con ellos Amén Y todavía aún así Hermanos Después la iglesia Primitiva ¿Qué hizo hermanos? Empezó a confiar En Cristo Jesús Amén Creyeron a Jesús Si eso no hubiera sido real Hermanos Si Cristo no hubiera resucitado Dice San Pablo Nuestra fe Fuese vana Amén Fuera vana nuestra fe Si Cristo no hubiera resucitado Pero Cristo Como ha resucitado Y está a la diestra de Dios El Padre sentado Amén Ahora nuestra fe No es vana Creemos en un Dios Todopoderoso Aleluya En un Dios vivo Y verdadero Hermanos Que cuando nosotros Le clamamos a Él Él nos oye Aleluya Él nos escucha Amén Miren hermanos Que la iglesia primitiva Le tocó batallar Es una evidencia También de que Cristo Jesús Había resucitado Que ha resucitado Hermanos San Pablo Seguía a los cristianos Aquellos que Predicaban su palabra Y los traía Para meterlos a la cárcel A Él mismo Se le presentó El Señor Jesucristo Aleluya A Él mismo Se le dijo Cuando Pablo cayó Dijo ¿Quién eres Señor? Lo reconoció ¿Quién eres Señor? Dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Amén Gloria a Dios Era Jesús A quien Él perseguía Y ahí justamente Se le estaba revelando Se le estaba apareciendo Porque nadie Que estaba alrededor De Pablo Escuchaba Las palabras Que le estaba diciendo A Pablo Hermanos A través de la historia Sabemos hermanos Lo que hacía Nerón En el Coliseo Romano ¿Qué hacía Nerón Hermanos? A todos aquellos Que eran cristianos Y que proclamaban A Cristo Jesús No eran llevados Al Coliseo hermanos Y les decía Si ustedes Riniegan a Jesús Les doy una oportunidad Para que no sean Devorados por los leones ¿Y qué hacía la gente Hermanos? ¿Qué preferiría? ¿Qué prefirió? Morir antes Antes Que negar Al Señor Jesús Amén Antes que negar Al Señor Jesús De que Él era El Cristo Y que había resultado Preferían morir Ahí en el Coliseo Y aún después Hermanos De que tanta gente Huía Porque Nerón Y toda la gente De los romanos Buscaban cómo atrapar A los cristianos ¿Verdad? La gente se metía En las catacumbas Y ahí Anunciaban la palabra de Dios Ahí estudiaban La palabra de Dios Oye hermanos Nosotros somos dichosos Que no es necesario Que nos escondamos Con toda libertad Podemos proclamar A Cristo Resucitado Aleluya A Cristo el que vive Aleluya Quiero poner Quiero pedir Que se ponga de pie Amén Y en esta tarde En este mediodía Hermanos Cada uno de nosotros Vamos a darle gloria A Dios Y a darle gracias Por su grande misericordia Porque Él vive Porque hoy en día Hermanos Su Espíritu Santo Que es la que Cristo Jesús Le prometió A sus discípulos Que no se fueran Que Él enviaría El Espíritu Santo Para recordar Todas las cosas Hoy Tenemos a su Espíritu Santo En nuestra vida Amén Y Él es la que nos recuerda Él es la que nos guía Y nos da fe Para creer en su palabra Aleluya Solamente Con su Espíritu Santo A veces nos despensamos Y decimos ¿Por qué nuestros familiares? ¿Por qué la gente Nuestros vecinos? No quieren conocer de Dios ¿Saben por qué? Porque no le han creído Porque la luz de Cristo No les ha iluminado Y porque su Espíritu Santo No está en ellos Pero justamente Cuando les hablamos De la palabra de Dios Dice que el Espíritu Santo Redargulle el corazón Y les hace reconocer De pecado Y que están viviendo En injusticia También Entonces ¿Qué necesitamos Nosotros hacer Hermanos? Pedirle a Dios Que nos llene Cada día De su gracia Y de su misericordia Que nos llene De ese Espíritu Santo Amén El Espíritu de Dios Está en este lugar Amén Y hoy Él quiere bendecirnos Quiere llenarnos De su gracia Quiero pedirle a mi hermano No está verdad Vamos a cantar Ese hermoso coro Así está por aquí Ese coro que dice El Espíritu Santo Está en este lugar Amén El Espíritu de Dios Está en este lugar Vamos a cantarlo Con todo gozo hermanos Porque somos victoriosos Somos dichosos En Cristo Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Amén Amén Ahí está bien El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para conmigo Consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Dios está aquí Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar Aleluya El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Gloria a Dios Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Alabado sea el Señor Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Oremos al Señor, amén dele gracias a Dios porque usted es un hijo de Dios y porque usted ha creído, aleluya oremos al Señor, Padre Celestial en esta hora te damos gracias gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús porque enviaste a tu Espíritu Santo muchas gracias gracias porque a pesar de que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al Juez de Calvario y fue llevado a la sepultura oh Señor hubo victoria porque no está sentado no está en una tumba Él está sentado Señor a la diestra intercediendo por nosotros, gracias gracias porque las pruebas, las evidencias Señor que tenemos acerca de su de su resurrección Señor son claras son tan claras Señor que oh Dios cualquiera Señor puede darse cuenta de que Él resucitó que Él se levantó de la tumba y que Él vive aleluya y que Él se demostró con pruebas muy indubitables Señor en la evidencia Señor de que Él vive y de que Señor Jesucristo no está en una tumba ya no está en una tumba Señor gracias gracias porque se le presentó no tan solo a su discípulo sino a más de 500 personas en aquellos 40 días que estuvo en esta tierra después de haber resucitado a más de 500 personas se le presentó Señor siendo Padre Santo todos esos hombres y mujeres testigos de que Jesucristo vive pero también Señor tu iglesia primitiva fue testiga Señor de que tú vives de que Padre Santo prefirieron entregar su vida Señor a la muerte antes que negarte Señor Jesús oh Señor cuán grandes cuán grandes son tus bendiciones pero hoy en día también nosotros Señor hoy en día somos testigos cada uno de los que estamos aquí Señor somos testigos de que tú vives tu reina Señor Jesucristo porque has venido a nuestra vida porque estás en nuestro corazón en nuestro ser entero nos has lavado nos has limpiado y ahora nos has hecho tus hijos gracias Señor gracias porque ahora Señor no hay prueba más más Padre Santo evidente que nuestra propia vida nuestro propio testimonio Señor gracias Señor gracias te bendecimos te adoramos y te damos la gloria porque para siempre reina Señor bendito sea tu nombre bendice tu iglesia cada día aumenta la fe cada día aumenta la confianza para esperar en ti Señor para esperar en ti Señor y ahora solo nos resta Señor esperar el día que tú vengas porque él ya descendió a las nubes ella fue a preparar un lugar para que donde él esté también nosotros estemos Señor ayúdanos ayúdanos Padre Santo danos de tu gracia tu Hija Jesús ha preparado un lugar para nosotros y pronto viene pronto viene para llevarnos a su reino celestial prepara nuestra vida permítenos Señor cada día buscar tu rostro estar apercibidos estar atentos Señor bendice a tu iglesia y derrama de tu misericordia gracias Señor por tan grande bendición que tú nos concedes Señor de conocerte y saber que tú vives y reinas en el nombre de Jesús damos gracias Señor amén amén aleluya bendito sea el Señor mi hermano Agustín con el día del Señor amén puede exaltar el nombre de nuestro Dios hermano bueno vamos hermano a leer las amonestaciones el día de hoy tenemos administración de Santa Cena y vamos hermano a leer la palabra de Dios ahí en la primera carta a los corintios hermano quien da la hora a Dios capítulo número 11 nuestro hermano nos hablaba de las evidencias dice hermano leyó el pasaje de Mateo donde estaba que hermano una que que estaba cuidando una guardia y que era una guardia hermano los que se ponen así en guardia para pelear no verdad una guardia romana hermano estaba compuesta por doce soldados cuatro hermano que custodiaban al frente mientras los otros ocho descansaban y cada cuatro horas se relevaban pasaban cuatro horas se cambiaba otro descansaban ocho usted cree que se iban a dormir los dos se iban a quedar dormidos además hermano si pasaba algo ¿sabe con qué pagaban? con su vida entonces era imposible hermano que se hubieran quedado ¿qué? dormidos pero este dicho como decía nuestro hermano y dice la escritura se divulgó ¿para qué hermano? para decir que no había resucitado pero él resucitó y está en medio de nosotros hermano ¿quién da gloria a Dios? vamos a leer hermano las administraciones y le voy a invitar a romar primera carta a los corintios capítulo número once versículo número veintitrés primera carta a los corintios capítulo once versículo veintitrés y vamos a hacer una lectura alternada hermano para la gloria de Dios ¿sí? hasta terminar este capítulo empiezo con el veintitrés porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan así mismo también tomó la copa después de haberlo de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí de manera que cualquiera que comiera este pan o viviera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor porque el que come y vive y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí si pues nos examinemos a nosotros mismos no seríamos juzgados así que hermanos míos cuando reunir a comer esperaos unos a otros si alguno tuviera hambre coma en su casa para que no os ruinase para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo quien da gloria toma el siguiente hermano el Señor Jesucristo hermano instituyó la Santa Cena y enseñó a los discípulos hermano que el pan representaba que hermano su cuerpo que por nosotros era entregado y la copa el vino hermano su sangre que por nosotros era que hermano derramada de tal manera hermano que se cumplía la profecía 750 años antes de su venida cuando Isaías hermano en Isaías 53 profetizó eso y profetizó Isaías hermano que no solamente su cuerpo iba a ser entregado sino que habla hermano en una forma mucho más clara dice hermano que iba a ser su cuerpo que molido por nuestras transgresiones y por eso vemos hermano que cuando fue llevado a la cruz hermano todo hermano lo que él sufrió como lo torturaron como realmente hermano su cuerpo cuando llegó a la cruz del Calvario hermano iba casi destrozado por pagar que hermano nuestras culpas literalmente fue que hermano molido por nuestros pecados y cuando instituye la Santa Cena hermano dice que ese pan representa a diferencia hermano de otras creencias donde dicen hermano que cuando nosotros tomamos o ministramos Santa Cena el pan se convierte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que el vino se convierte ¿qué? en su sangre bueno esto no es posible ¿a qué se le llama eso hermano? canibalismo cuando una persona come ¿verdad? el cuerpo de otro ser humano ¿qué está cometiendo? además la escritura es muy clara y dice hermano que en la sangre está aquí hermano la vida de tal manera que no solamente prohibía hermano el derramamiento de sangre sino aún la palabra de Dios hermano enseñó al pueblo de Israel que no debería de comer ¿qué hermano? sangre ni aún ¿de qué hermano? de los animales porque en ella está ¿qué hermano? la vida entonces no podemos hermano aceptar que literalmente hermano el pan se convierta en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ni el vino se convierta en la sangre de nuestro Señor Jesucristo ¿representan qué hermano? el cuerpo representan su sangre que fue derramada es un símbolo donde recordamos lo que sufrió su cuerpo y cómo fue derramada ¿qué hermano? su sangre ¿si entendemos esto hermano? quien da gloria a Dios ¿cómo debemos presentarnos hermano para tomar la santa cena? pues con un corazón ¿qué hermano? limpio ¿si hermano? quien da gloria a Dios por eso nosotros avisamos con tiempo hermano vamos a administrar cena prepárese ¿verdad? si se peleó con su esposa con su esposo arregle si tiene problemas con un hijo con el vecino arregle cuentas para que cuando venga aquí hermano usted lo tome de una forma ¿qué? digna delante de nuestro Dios quien da gloria a Dios hermano ¿si? bueno entonces hoy vamos a administrar y la iglesia hermano tiene comunión abierta ¿qué es esto? comunión abierta bueno que todo aquel hermano que no haya sido bautizado aquí sino en alguna otra iglesia hermana ¿si hermano? y que ya aceptó al Señor Jesucristo en su corazón que ya bajó a las aguas del bautismo tiene toda la libertad ¿de qué hermano? de pasar a tomar la santa cena quien da gloria a Dios ¿quiénes no pueden tomar santa cena hermano? todos aquellos que no han sido ¿qué hermano? bautizados a lo mejor ya aceptó al Señor Jesucristo pero le falta el paso también un paso muy importante ¿qué es? ¿qué hermano? el bautismo ¿qué simboliza el bautismo hermano? a ver le vamos a llamar la atención a los que les dan la doctrina ¿si? simboliza que fuimos juntamente ¿qué hermano? sepultados al bajar a las aguas fuimos juntamente ¿qué hermano? sepultados con Cristo Jesús ¿verdad? y ahí hermano quedaron todos nuestros ¿sí? y nacemos aún aquí hermano vida nueva ¿quién da gloria a Dios? ¿cuántos son nueva creación hermano? a ver levanten su mano todos los que son nueva creación en Cristo Jesús ah entonces todos van a pasar todos van a pasar ¿sí? porque ahora ha habido un cambio ¿de qué hermano? de vida en usted ¿sí? pero vamos a orar hermano porque a lo mejor cuando venía ¿verdad? se le atravesó ahí el perro y le dio de patadas hizo coraje y no puede pasar con un corazón enojado o el vecino ¿verdad? le aventó por ahí la basura y ya nada más venía tronando los dientes ¿no? vamos a orar para que si hay algo que le estorbe hermano ¿sí? hoy el Señor limpie nuestro corazón con su sangre preciosa y podamos pasar hermano ¿qué? dignamente para darle la honra y la gloria a nuestro Dios vamos a entonar si nos ayuda nuestra semana entonaron en el monte calvario ¿sí? ¿sí se lo aprendió? bueno vamos a entonarlo y oramos ¿sí hermano? vamos a pedir al Señor limpia nuestro corazón en esta hora en esta hora Señor limpia nuestro corazón quita todo aquello que nos estorba santifícanos Señor queremos ser aceptos delante de tu presencia para poder pasar a la mesa y recordar el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del calvario pero también dice cuantas veces comieres de este pan y bebieres de esta copa ¿qué hermano? ¿qué anunciamos? la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que Él viene ¿qué hermano? por nosotros otra vez que la gloria a Dios esto es ahora lo más importante hermano que estamos esperando que venga ¿qué? por cada uno de nosotros para reinar y morar con Él eternamente y para siempre póngase de pie hermano y vamos a entonar este canto y después hermano vendremos al altar para ponernos a cuentas delante de Dios y poder tomar hermano la Santa Cena gloria a Dios en el monte calvario estaba una cruz y todos mis pecados los poros los poros y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener ahora vivo seguro y con Él moraré viviré viviré para Cristo y con Él reinaré el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti por mí por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí por mí por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener obtener el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti por mí es prueba de su amor que hoy que hoy podemos obtener que hoy obtener el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti por mí por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener lo que estamos invitando hermanos si quiere venir al altar vamos a orar vamos a pedirle al Señor que nos limpie hermano de todo aquello que estorba para poder estar en la presencia de nuestro Señor quiere dejar su lugar y quiere venir hermano vamos a invocar el nombre de nuestro Señor jesucristo y vamos a aclamar a su sangre preciosa hermano que limpia de todo pecado aleluya y usted hermano si no desea pasar vamos a ahí en su asiento hermano vamos a orar en esta hora para que el nombre de dios sea glorificado bendito padre celestial en esta tarde señor usted conoce señor nuestro corazón usted sabe señor cuanto le amamos usted sabe señor que nuestro propósito más grande señor es ser acepto delante de su santa bendita presencia el obedecer señor a cada uno señor de sus mandamientos padre es llevar una vida diferente señor una vida que le agrade señor que le de la honra que le de la gloria señor que a través señor de nuestra vida señor su nombre sea glorificado padre santo pero también conoce usted señor nuestra condición de hombre padre y muchas veces señor el enemigo de nuestra alma señor siempre quiere señor estorbar señor para que señor esa comunión señor esa relación con usted señor sea quebrantada padre y viene a estorbar señor para que estemos señor firme señor para la gloria bendita suya pero hoy señor aquí estamos postrados delante de su presencia humillados señor hasta el polvo señor reconociendo señor su poder su grandeza su grande amor y su misericordia reconociendo el sacrificio de su hijo amado nuestro señor jesucristo que derramo su sangre preciosa por nosotros ahí en la cruz del calvario señor y hoy señor hemos venido señor a recordar señor su muerte pero también su resurrección padre y que usted nos sacó señor de esclavitud señora libertad de las tinieblas a la luz padre y de la muerte a la vida para la gloria bendita de su nombre por eso hoy padre bendito tuviese algo señor en nuestro corazón algo que esté impidiendo señor esa comunión esa paz señor que habita en nuestro corazón hoy le pedimos señor que la sangre bendita de su hijo amado señor nos limpie señor de toda maldad nos limpie señor de todo pecado señor y su promesa dada señor allá señor en la segunda en la carta de san juan señor cuando dice hijitos míos hijitos míos estas cosas los escribo si alguno de vosotros hubiera cometido pecado abogados tenemos para acordar el padre a nuestro señor jesucristo y hoy clamamos señor señor jesucristo usted que está sentado a la diestra del padre señor usted que intercede por nosotros señor tu espíritu santo señor que intercede con gemidos indecibles señor invocando el nombre de nuestro dios diciendo papacito perdóneno perdóneno señor limpieno señor limpieno señor con la sangre bendita de su amado y que podamos ser aceptos señor y poder señor y tomar de esta copa y de este pan señor recordando su sacrificio señor y dando testimonio señor que esperamos señor su segunda venida que usted ha de venir por nosotros señor para reinar y morar con usted señor eternamente y para siempre hoy le rogamos señor sea propicio a nuestras vidas por favor señor sea propicio a nuestras vidas madres 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 y permítanos señor permítanos que hoy que hoy señor que nuestros pecados nuestros pecados sean arrojados sean arrojados sean arrojadas señor toda la honra toda la gloria toda la alabanza señor eternamente y para siempre señor gracias señor porque estamos seguros que nos ha escuchado estamos seguros señor que usted ha perdonado señor toda iniquidad y ha quitado señor todo pecado en el nombre de cristo jesús su hijo amado amén señor amén vamos hermano a a pedir a primeramente a nuestras hermanas hermano de de la iglesia todas nuestras hermanas de la femenil para que sean hermano el primer grupo que pase para ser ministrado en esta en esta tarde si todas nuestras hermanas si a excepción de nuestras hermanas eh instructoras ellas van a pasar después pero de ahí en fuera todas nuestras hermanas de la femenil le vamos a pedir que vayan pasando de una vez hermano para para que se les ministre nuestras hermanas instructoras hermano pasan después con el grupo de instructores si no más nuestras hermanas de la iglesia si le vamos a pedir que pasen prontamente hermano si para que el nombre de Dios sea por ahí hermano quiero dar un aviso a nuestra hermana Conchita se le cayó su monedero yo sé que estamos entre cristianos ¿verdad? y le vamos a pedir hermano a la hermana al hermano o al niño que se haya encontrado su monedero hermano que por favor nos lo deje allá en con nuestra hermana María Félix en la papelería así hermano es como es un monedero hermano es un monedero chiquito entonces al hermano a la hermana que se lo haya encontrado hermano es de nuestra hermana le pedimos por favor que nos lo deje allá para poderlo entregar ¿sí? quien da la hora de Dios no está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré mis manos levantaré y su gloria tocaré algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí tus manos levantaré y su gloria tocaré yo me levantaré y su gloria tocaré y su gloria tocaré está cayendo Su gloria es sobre mí Sentando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Me está cayendo Su gloria es sobre mí Sentando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí No está cayendo a mí Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo a mí Está cayendo a mí Su gloria está aquí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Señor está aquí Señor está aquí Su gloria está aquí Bueno Quien da gloria está aquí Todos Nuestros hermanos jóvenes Y señoritas que ya Bajaron a las aguas del bautismo Lo estamos invitando a las aguas del bautismo Lo estamos invitando a las aguas del bautismo Y a nuestros hermanos varones Lo vamos a pedir que acá A nuestra La izquierda Derecha de ustedes Los jóvenes Los jóvenes que Y de este lado Del lado izquierdo Nuestros hermanos varones ¿Sí hermano? Todos nuestros hermanos varones Que ya han sido Bautizados Bueno Tienen la oportunidad De pasar Acá de este lado Para ser Ministrados En la santa cena Quien da gloria a Dios Aleluya ¿Sí? Y Vamos a pedirle De favor A 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 Paulina Si nos quiera Apoyar hermano Para que suban Las instructoras ¿Sí? Con Con mi hermana Eli Quien da gloria a Dios Aleluya A ver Hermana Rosita Apóyennos De abajo Para que vean Alguien de edad Dice Para que si no se portan bien Les van a dar Sus cocos Aleluya Para que suban Y vamos a orar Por nuestros hermanos ¿Sí? Vamos a orar Por los varones Hermano Y por nuestros Hermanos jóvenes La buena noticia Hermano Es que Estamos esperando Hermano Que Ahora En este En este fin de mes Cerca de 50 hermanos Cerca de 50 hermanos De las Congregaciones Hermano Van a bajar A las aguas Del bautismo Quien da gloria a Dios Entre jóvenes Y adultos 50 más Hermano Que han decidido Seguir a Cristo ¿Sí? Entonces Yo sé que no nos va a alcanzar Después el lugar Para ministrar Santa Pero le damos Gracias a Dios Vamos a orar Hermano Yo voy a pedir a mi hermana Blanquita Si nos quiere ayudar A orar aquí Y resuelve En nuestras manos Para que Alaben En el nombre De nuestro Dios Inclinando nuestro rostro Hermano Oramos Por nuestros hermanos Jóvenes Y varones Para que el Señor Sea en grande manera Con ellos Padre Santo Dios Todopoderoso Una vez más Delante de ti Señor Nos acercamos Padre A este altar De misericordia Señor Rogándote Pidiéndote Señor Que seas con nosotros Que estés con nosotros Señor Tú Señor Has cambiado Nuestra vida Padre celestial Has hecho ese cambio Señor De lo que antes Éramos Padre bendito Y nos has dado Una vida nueva Señor En tus manos Preciosas Está cada uno De mis hermanos Y hermanas Señor Gracias por la vida De cada uno De ellos Señor Gracias Porque han tomado La mejor De sus decisiones Señor Que es servirte Que es seguirte Padre santo En tus manos Están Señor Ayúdalos Padre Ayúdalos Señor De los cielos No es fácil Padre celestial Buscarte Pero sabemos También Señor Que cuando Tú nos das Padre santo Algo Tú vas a estar Con nosotros Señor Y hasta estos Momentos Tú nos has tenido Señor Valientes Padre Tú nos has Sostenido Con tu mano Padre bendito A pesar De toda tribulación A pesar Señor De tanta necesidad Señor Que tiene nuestra vida Padre celestial Ayuda a mis hermanos Señor Ayuda a mis hermanas Padre celestial Que cada uno Señor Como ha propuesto En su corazón Padre mío Amarte Y servirte Señor Así sea Hasta que Tú vengas Señor Así sea Padre santo Hasta que Venga este Arrebatamiento De tu iglesia De tu iglesia Señor En tus manos Está pronta Señor Y el estar a la mesa Señor Es un recordatorio De ti Señor De los cielos En tus manos Estamos Señor Tómalos Tómalos Todos Señor Y que podamos Continuar Este camino Padre celestial Ayúdanos Tú Cuando veas Señor Que estamos En flaqueza Ayúdanos Tú Señor Haznos fuerte Señor Haznos fuerte Señor Y tómanos De tu mano Preciosa Padre Por amor A tu nombre Señor Respalda Señor A cada uno Señor Necesitamos En ti Padre celestial En cada momento En cada instante Señor En tus manos Están mis hermanos En tus manos Están los jóvenes Señor Gracias por sus vidas Señor Gracias Padre Por cada uno De ellos Señor Sigue siendo Mi Dios Todopoderoso Con tu iglesia Sigue siendo Con cada uno Bendito Dios Te rogamos Padre celestial Que siempre Podamos gozarnos En tu presencia Señor Que nuestra vida Se deleite Delante de ti Señor Y lo que más Quiera Padre santo Sea buscarte Señor Sea hacer Tu voluntad Padre celestial En tus manos Estamos Señor Cada uno De nosotros En tus benditas Manos Padre A ti la gloria A ti la honra Señor Hoy y siempre Bendito Dios En el nombre Glorioso De Jesucristo Señor Nos dejamos En tus manos Amén Vamos a invitar hermano Ahora A todos Nuestros Manos Instructores Para que Puedan pasar Aquí Sí hermano Y Puedan ser También Ministrados En esta En esta Hora Aleluya Vamos a invitar Pásen Tan amables Mi hermanita Lupita ¿Quién más Falta? Nuestra hermana Rosy Ya está aquí ¿Quién va a nos Si alguien Hermano No había Pasado Y siente El deseo De De pasar En esta Hágalo Hermano Hágalo No se detenga Si Señor Ha puesto Ese sentir En su corazón Hágalo Venga Venga Hermano Ante la presencia Bendita De nuestro Dios Aleluya Bueno vamos Hermano Ahora A A orar Por nuestras Hermanas Instructoras Ustedes saben Hermano Que Uno de los Pilares Fuertes En la iglesia Hermano Son nuestras Hermanas Instructoras Que dan La enseñanza De nuestro Señor Jesucristo Cada día A los más Pequeñitos Si 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 ellos Hermanos No están Bien Cimentados En el Señor Su trabajo Va a ser En vano Pero si Ellos Hermanos Están Tomados En las Manos Bendita De nuestro Señor Jesucristo Y guiadas Por el Espíritu Santo De nuestro Dios Hermano Estas Nuevas Generaciones Van a ser Poderosas En Cristo Jesús Quien Da gloria A Dios Y Le vamos A pedir Que nos Ayude A orar Para que El Espíritu Santo De Dios Llene La vida De nuestras Hermanas Que la palabra Que salga De sus labios Hermanos No sean Conceptos De ellos Sino Sea La palabra Pura Y limpia Que nos Dejó Nuestro Señor Jesucristo A través De su Palabra Vamos a invitar A nuestros Hermanos De la alabanza De una vez Si caben Verdad Para Abreviar En tiempo Para Que también Pasen Y Vamos A hacer Una Una oración Más Señor Una oración Más Para invocar El nombre De nuestro Dios No se Si anda Por ahí Mi hermano Bernabé Que nos Guíen Esta oración Por nuestros Hermanos Instructores Y así El nombre De nuestro Dios Será Altamente Glorificado Ayúdenos A orar Por nuestros Hermanos Instructores A lo mejor Tiene usted Uno de sus Hijos O uno de sus Nietos Hermano Usted lo quiere Ver el día De mañana Sirviendo al Señor Aleluya Pues vamos A orar Por nuestros Hermanos Donde recae También Toda esta Responsabilidad Aleluya Gloria a Dios El Señor A continuar A continuar La obra De Cristo Aquí en la Tierra Porque dice En su Palabra Mi Señor Que tres Son los Que dan Testimonio En la Tierra El agua La sangre La sangre Y el Espíritu Creemos Creemos Y en su Espíritu Creemos Padre Santo Y a Esto Le pedimos Señor Conforme La multitud De sus Piedades De sus Misericordias Mi Señor Señor El Espíritu El Espíritu De Dios Sea El que Este Ministrando Esta Iglesia Estas Mis Hermanas Mi Señor Que sea Su Espíritu Santo El que Haga La obra Grande En cada Uno De nosotros Padre Santo El Espíritu De verdad Mi Señor Padre Santo Les ruego Dios Que Sujete Toda Carne Sujete Nuestra Carne Y que Sea Su Espíritu Santo El que Nos ayude A vivir Padre En su Divina Presencia Con la Ayuda Del Espíritu De Dios Padre Señor Gracias Le damos Estamos Agradecidos Porque Mi Señor Hasta aquí Dios Nos ha Ayudado Señor Gracias Porque Mi Señor El Espíritu De Dios Es el Que Guía El Espíritu De Dios Es el Que Enseña El Espíritu De Dios Es el Que Nos Levanta El Que Nos Instruye El Que Señor El Espíritu De Dios Es el Que Nos Defiende Mi Señor Esta Iglesia Mi Señor Lo pongo En sus Beitas Manos Y Mi Señor Nos Bendiga Con Bendiciones Espirituales Padre Santo Con Una Doble Porción De Su Santo Espíritu Mi Señor Ayúdenos A vivir Conforme Su Espíritu Esta Iglesia Mi Señor Estas Mis Hermanas Señor Ayúdenlas A vivir Conforme Su Espíritu Santo Porque Señor Dice Su Palabra Que La Intención De La Carne Es muerte Más La Intención Del Espíritu Santo Es Vida Paz Y Gozo En El Espíritu Santo Y El Espíritu Dios Que Levantó A Jesucristo De Entre Los Muertos También Nosotros Seremos Levantados Con Su Espíritu Paz Santo Les Rogamos Dios Que Cuando Cristo Venga Señor Nos Encuentre Fe En Cada Una De Mis Hermanas De Mis Hermanos De Esta Iglesia Divina Tidra Paz Santo Y Que Señor Cuando Cristo Venga O Partamos Con El Señor Puedamos Ser Señor Llevado A La Patria Celestial Padre Santo Le damos Gracias Por Toda Su Obra Por Su Obra Salvadora Por Su Obra Libertadora Por Su Obra Restauradora Padre Santo Le damos Gracias Señor Por Todas Sus Bendiciones Mi Señor Les Ruego Dios En El Nombre De Cristo Nos Siga Bendiciendo Con El Poder De Su Santo Espíritu Padre Santo Ayúdanos A Vivir Conforme Su Espíritu Si Señor Porque El Espíritu De Dios El Que Da Vida La Carne Nada Aprovecha Padre Santo Ayúdenos Padre Santo De Hombres Naturales De Hombres Carnales De Hombres Señor Animales Haga Una Viña Haga Esta Iglesia De Hombres Y Mujeres Que Vivamos En El Espíritu De Dios Padre Háganos Sensibles Mi Señor Sea El Espíritu De Dios El Que Tome Las Riendas De La Vida De Mis Hermanas De Mis Hermanos En El Nombre De Cristo Y Que Señor Lo Que Ahora Vivimos En La Carne Lo Vidamos En La Fe De Jesucristo Gracias Le Nunca Cristo Nos Ha Dejado Nunca Cristo Nos Ha Desamparado Mi Señor Y Señor Dice En Su Palabra He Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Hermanos El Señor Es El Espíritu Y Donde Está El Espíritu De Dios Hay Libertad Señor Libertad Para Alabar Y Glorificar El Nombre De Cristo Mi Señor Y Le Damos Gracias Bendito Salvador Gracias Mi Señor Quedamos Rendidos Humillados Hasta El Poblo Agradecidos Siempre Porque Mi Señor Su Obra Grande Ha Sido En Esta Iglesia Gracias En El Nombre De Cristo Señor Salvador Amén Y Amén Gloria Dios Amén Bueno Nosotros Del Pastorado De Una Vez Aprovechar Hermano Y Queremos Pedirle Sus oraciones Si Hermano Si Ustedes Hermano No oran Por Nosotros Hermano No Podemos Hacer El Trabajo Como Dios Quiere Para Poder Hacer El Trabajo Hermano Como El Señor Ha Dispuesto Necesitamos De Sus oraciones Si Hermano Queremos Hermano Como Dios Lo Ha Permitido Seguir Creciendo Para La Gloria De Dios Seguir Alcanzando Almas Para La Gloria De Nuestro Señor Jesucristo Si Pero Este Trabajo Hermano Humanamente Hermano No Lo Podemos Hacer Necesitamos La Bendición De Dios La Fortaleza De Dios Y La Llenura Del Espíritu Santo Entonces Vamos a Pedir Hermano Que Nos Ayude Para Orar Mi Hermana Rosy Quiere Orar Por Nosotros Y Le Vamos a Pedir A la Iglesia Llévenos En oración Si Para Que Podamos Seguir Viendo La Gloria Y La Misericordia De Dios En Medio De Nosotros Dios Dios Les Bendiga Hermanos Inclinando Nuestro Rostro Vamos A Pedir A Dios En Su Infinita Misericordia Por Sus Siervos Que Él Sea Con Ellos En Cada Momento Oramos Padre Bendito En El Nombre De Tu Hijo Jesucristo Muy Amado Señor Una Vez Más Ante Tu Presencia Nos Allegamos Padre Mío Sabiendo Y Reconociendo Que Tú Eres El Único Padre Santo Que Tú Resucitaste Y Gracias A Eso Tenemos Una Esperanza Viva En Ti Señor Una Esperanza Padre Mío Que Nos Hace Esperar Tu Venida Señor Pero En Estos Momentos Padre Mío Te Presento Delante De Ti Señor A Tus Siervos Señor Tú Los Has Escogido Como Instrumentos Útiles Para Llevar Tu Palabra Señor Pero Ellos Te Necesitan Respáldalos Señor Que Tu Espíritu Santo En Todo Momentos En Sus Vidas Llénalos Señor Satúralos Con Tu Presencia Padre Santo No Dudo Que Hayan Pasado Tribulación Problemas Señor No Dudo Padre Mío Que La Enfermedad Haya Llegado A Su Vida En Cualquier Momento Padre Santo Pero Señor Confiamos En Que Tú Has Levantado Banderas Señor Y Los Has Sacado Avante En Cada Problema En Cada Situación Difícil Tú Has Sido Con Tus Siervos Señor Cuánta Responsabilidad Has Puesto En Tus Escogidos Señor Cuánta Responsabilidad Has Puesto En Ellos Señor Cuántas Almas Padre Santo Tú Les Has Dado Señor Para Que Ellos Les Hablen De Ti Padre Santo De Tus Grandezas De Tus Milagros De Tus Proezas Padre Mío Pero Para Hacer Este Trabajo Ellos Te Necesitan Señor Ellos Necesitan De Ese Respaldo Que Viene De Lo Alto De Esa Sabiduría Señor Que No Es Humana De Esa Sabiduría Que Es Divina Padre Santo Por Favor Te Pedimos Por La Vida De Tus Siervos Señor Dale ese Amor Dale Esa Paciencia Dale Esas Fuerzas Para Permanecer De Rodillas Delante De Ti Señor Dale Padre Mío Eso Que Su Corazón Está Pidiendo Eso Por Lo Que Su Corazón Espera Señor Se Propicio Padre Mío Se Propicio Por Amor A Tu Hijo Señor Padre Mío Señor Es Cierto Padre Santo Que Es Difícil Señor Llevar Tu Cruz Pero Es Grande La Recompensa Señor Y Si Tú Los Has Escogido Tú Estarás Con Ellos Si Tú Los Has Escogido Tú Irás Al Frente Como Poderoso Gigante Así Como Fuiste Con Tu Pueblo Así Serás Con Ellos Señor Tú No Los Dejarás Tú No Los Abandonarás Por El Desierto Que Estén Cruzando Por Donde Ellos Estén Pasando Si Es Ellos Padre Mío Con Sus Familias Señor Con Sus Hijos Padre Santo Oh Señor Guarda De Tus Siervos Guarda De Tus Siervos Señor Ellos Nos Alimentan Señor Con Tu Palabra A Través De Tu Espíritu Santo Ellos Están Señor Para Velar De Esas Almas Que Tú Has Comprado A Precio De Sangre Señor Ayúdalos Ayúdalos En Este Trabajo Que No Más Fácil Ayúdalos En Este Trabajo Que Tú Les Has Encomendado Señor Por Favor Tus Siervos Están En Tus Manos Oh Señor Que Más Pudiéramos Pedirte Más Tú Conoces El Corazón De Cada Uno De Ellos De Los Que Están En Esta Iglesia De Los Que Atienden Otras Iglesias Señor De Los Que Están Pasando Alguna Situación Difícil Ay Manifiesta Tu Poder Ay Manifiesta Tu Gloria Señor Muévete A misericordia Por Tus Siervos Señor Dales Padre Mío Esa Paciencia Para Apacentar Tus Ovejas Dales Esa Paciencia Para Apacentar Tus Ovejas Señor Están En Tus Manos Señor Llénalos De Ti Llénalos De Tu Espíritu Santo Dales Señor Tu Fortaleza Dales De Tu Gracia Están En Tus Manos Tus Siervos Así Juntamente Con Toda La Iglesia Que Podamos Tener Señor Ese Tiempo Para Pedir Por Ellos Esa Necesidad Para Pedir Por Ellos Señor Ayúdanos A Nosotros Padre A Ser Obedientes A La Autoridad Que Tú Has Puesto Señor Que Son Tus Siervos Danos Un Corazón Obediente Señor Para Poder Señor Tener A Tus Siervos En El Lugar Especial Que Tú Les Has Puesto Señor Están En Tus Manos En Esta Hora Señor Bendícelos Ayúdalos Padre Mío Están En Tus Manos La Iglesia Nos Unimos En Un Mismo Espíritu Para Pedir Por Tus Siervos Señor Para Rogar Misericordia Manos Padre Así Juntamente Con Toda La Iglesia Señor Nos Dejamos En Tus Manos En El Nombre Muy Amado De Tu Hijo Jesucristo Padre Mío Te Damos Gracias Por Todo Lo Que Nos Has Permitido Y Aún Lo Que Nos De Permitir Señor En Este Día Que Conmemoramos Padre Mío Ese Evento Tan Importante Que Ha Sido La Resurrección De Tu Hijo Jesucristo Señor La Iglesia Se Goza Padre Mío Porque Gracias A Eso Padre Santo Nosotros Nos Acercamos Con Esa Fe De Que Tú Nos Escuchas Con Esa Fe De Que Tú Vas A Contestar Así Como Dice Tu Palabra Clama A Mí Yo Te Responderé Y Esa Es Nuestra Fe Que Clamamos Si Tú Nos Respondes Que Clamamos Si Tú Nos Escuchas Padre Mío Te Damos Gracias En El Nombre De Tu Hijo Jesucristo Amén Gloria a Dios Así Como Estamos Puestos De Pie Amados Hermanos Vamos A orar Dándole Gracias A Dios Por Este Maravilloso Servicio Que Hoy En Día De Resurrección Nos Ha Permitido Nuestro Señor Y Redentor Glorificar Y Bendecir Su Nombre Después Entonamos Perdón Entonamos Una Alabanza Para Recoger La Ofrenda Y Seremos Despedidos Con El Salmo 23 Bendito Dios Y Padre Celestial Señor Dios Todopoderoso En Esta Tarde Señor Una Vez Más Elevamos Nuestra Oración Delante De Su Presencia Agradeciendo Señor Una Vez Más Que Nos Haya Permitido Estar En Su Santo Templo Casa De Dios Y Puertas Al Cielo Y En Su Altar De Misericordia Señor Derramando Nuestras Lágrimas Agradeciendo Señor Su Bondad Su Amor Y Su Misericordia Sobre Todos Y Cada Uno De Nosotros Gracias Padre Porque Hasta El Día De Hoy Usted Ha Sido Bueno Con Cada Uno De Nosotros Gracias Por Bendecir Los Hogares Y Las Familias De Mis Hermanos En La Fe Gracias Por La Vida De Nuestros Invitados Nuestros Amigos Que Hoy Nos Acompaña Con Que Pagaremos Señor Quien Es El Hombre Para Que Tengas Memoria De El Si En Realidad No Somos Nada Ni Somos Nadie Suyo Es El Oro Y La Plata Señor Pero Nuestro Corazón Está Agradecido Está Agradecido Señor Por Todo Lo Que Nos Ha Dado Y Por Todo Lo Que Nos Dará Hoy Señor Queremos Agradecer La Vida De Sus Siervos De Sus Siervas De Sus Hijos De Sus Hijas De Todos Señor Los Que Han Participado En Esta Ceremonia De Honra Y De Gloria Al Rey De Reyes Que Vive Y Reina Para Siempre Gracias Por Su Iglesia Señor Por Esta Congregación Que Desde Muy Temprano Ha Dejado Todo Por Venir Señor A Darle Gracias A Nuestro Único Y Verdadero Dios Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Gracias Por Su Iglesia Universal Señor Su Iglesia Que Se Mueve Por Toda La Tierra Por Sus Evangelistas Por Sus Predicadores Por Nuestros Hermanos Pastores Valientes Que Gracias Por Sus Siervos Y Su Iglesia De Morelos En Yecapixla En San Pedro En Las Iglesias De Oaxaca Señor Hasta Allá Llegue Su Bendición En El Nombre De Jesús Se Lo Rogamos Amén Vamos A Entonar Un Alabanza Y Recogemos Nuestra Ofrenda Para La Gloria La Gloria De Nuestro Dios Amén Amén Gloria a Dios Estamos Gozosos Hermanos Amén Gloria a Dios Amén Amén nos celebrar Envive Envive inconsciente reclamar Envive Envive vamos a celebrar vamos a celebrar vamos a celebrar vamos a celebrar nuestro Señor resucitó celebrado Cristo celebrar celebrado Cristo celebrar celebrado Cristo celebrar celebrado Cristo celebrar Envive 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 Pues ya tiene que hacerlo porque recuerde que es importante que los nombres completos sus edades sus contactos los tengamos a la mano disponibles porque es parte de la dinámica es parte de las actividades de los trabajos que se realizan en Tierra Alta Así que por favor si no ha dado su nombre acuda con nuestra hermanita Blanca Mendoza con nuestra hermana Leti Villanueva denle sus nombres para que podamos integrarlos en la lista de igual manera los jóvenes necesitan en su mesa directiva estar dando los nombres completos para que ya se entregue hoy la lista necesitamos la lista de todos los ministerios nombres completos para que asistan Amén Dios les bendiga vamos a a orar hermano por las peticiones y ¿quiere usted orar hermano? dice que por favor oremos por Porfiria Guadalupe Espejo ya que la dializaron para que Dios la traiga a sus pies orar por mi matrimonio Edgar no le entiendo bien a la letra para que Dios nos fortalezca entonces por nuestra hermana Patricia Guadalupe Espejo la dializaron que Dios tenga misericordia de ella y por su matrimonio de hermano Edgar Amén orar por Alfonso Medina Hernández es alcohólico y por su pareja Mireya Guzmán orar por Quirino Hernández Castro alcoholismo también se nos pide orar por Alma Huitrón para que siga a los pies del Señor y bueno aquí metieron un agradecimiento en la petición dice le doy gracias a Dios por María Magdalena que ha venido por primera vez y ya aceptó al Señor Jesucristo quien es María Magdalena quien es María Magdalena usted bienvenida es la primera vez que nos visita bienvenida como le decimos iglesia bienvenida María Magdalena que Dios le bendiga bendiga y pide oración por su hijito Octavio Medina ahí está su niño aquí dice que usted pide oración por Octavio Medina Hernández para que se acerque al Señor ok gracias Dios le bendiga orar por la hermana Adriana Medina para que Dios le mande un trabajo y sane porque le he dado parálisis facial está aquí Adriana Medina puede pasar al altar los pastores van a orar por usted el Señor tiene poder para sanar y él escucha la oración de su pueblo de su iglesia amén orar para que se ha encontrado el Señor Eusebio Morales Castro que se extravió el 26 de marzo y hasta el momento no se conoce su paradero tío del hermano Víctor Morales amén vamos a orar por él y también se nos pide orar por la señora Judit Laredo que se encuentra delicada de salud pues estas son las peticiones mis hermanos mis hermanas ya las escuchó usted vamos a orar por estas necesidades por los enfermos por los alcohólicos por los que están dando gracias como Mariana Magdalena que ha venido por primera vez que ya aceptó a Cristo vamos a orar por los jóvenes por toda la iglesia que va a asistir muy pronto a Tierra Alta para que nos gocemos todos con los hermanos que se van a bautizar y que esos dos días que vamos a estar allá sea de gran gran bendición para cada uno de nosotros ¿quiere usted pasar al altar hermano? pasen al altar vamos a orar y si no puede pasar ahí en su lugar puestos de pie vamos a orar vamos a orar por estas necesidades y por las necesidades de cada uno de nosotros bendito Dios y Padre celestial Señor Dios Todopoderoso una vez más Señor estamos delante de su presencia pero ahora Señor queremos orar por estas peticiones queremos orar por las necesidades de nuestros hermanos queremos orar Señor por María Magdalena gracias gracias por haberle permitido aceptar a mi Redentor y Salvador permita ahora Señor que ella pueda ser discipulada instruida en su palabra conociendo su doctrina Señor para que pueda crecer espiritualmente y llevar una vida en Cristo una nueva vida en santidad gracias Señor porque hasta el día de hoy en su misericordia usted se mueve en medio de nuestra vida gracias Padre por Porfiria Guadalupe la dializaron Señor pero sabemos que en su misericordia usted la ha sacado Señor con bien de esa diálisis y sabemos Señor que si es su voluntad pronto ella será restaurada y sanada mientras tanto Señor fortalézcala aumentele su fe Señor creyendo que hay un Dios poderoso que la sostiene con su mano derecha oramos Señor por la vida de nuestro hermano Edgar su matrimonio su esposa Señor su familia sus hijos Padre amado cualquiera que sea la situación en su matrimonio lo ponemos en sus manos para que en su grande misericordia restaure renueve que haya felicidad Señor en esa maravillosa institución que usted ha dado al hombre que es el matrimonio le rogamos por Alfonso Medina Hernández por su alcoholismo Señor le pedimos también por Quirino Hernández que también Padre Santo está bajo los efectos de este vicio pero en el nombre de Jesús que tiene poder y que tiene autoridad ponemos en sus manos a estas personas para que en su grande misericordia Señor los rescate los quite Señor de ese abismo de esa inmundicia de ese vicio Señor que trae destrucción personal y que también trae destrucción en las familias le pedimos por Alma Huitrón Señor para que ella se rinda a sus pies para que pronto le conozca para que venga a los brazos del Redentor del Salvador del mundo le doy gracias Señor una vez más por la vida de María Magdalena gracias por haberle permitido Señor abrir su corazón y recibirle como su Señor y su Salvador pero al mismo tiempo Señor pide por Octavio Medina Hernández su hijo Señor para que también se acerque al Señor para que también le busque a usted para que también Padre Santo alcance la salvación en el nombre de Jesús le rogamos por Adriana Medina mándele un trabajo Señor sánele de su parálisis facial Padre amado en el nombre de Jesús se lo rogamos le rogamos por el Señor Eusebio Morales para que usted Señor lo rescate de las garras donde se encuentre escondido o quizás se encuentre secuestrado no sabemos de él Señor pero usted le conoce usted sabe donde se encuentra concédale la oportunidad Señor de regresar a casa sano y salvo al lado de su familia Dios sé Señor que la familia está sufriendo no sabe Señor de él dele paz dele consuelo dele seguridad Señor que usted responderá a las necesidades a las peticiones Señor de la familia de que Eusebio Señor regrese a casa le rogamos por Judit Laredo que se encuentra también delicada de salud en el nombre de Jesús en el nombre de mi Señor y Redentor que derramó su sangre en esa cruz por causa de nuestros pecados pero también para la sanidad de nuestros cuerpos de nuestras enfermedades y no solamente las físicas sino también las espirituales en el nombre santo y eterno de su Hijo amado le rogamos por todas estas cosas si alguno de mis hermanos o mis hermanas aquí presentes vinieran enfermos atribulados o afligidos en el nombre de Jesús le ruego oh Padre Santo sáneles para su honra y para su gloria denos la paz Señor que solamente usted sabe dar la paz que trae consuelo a nuestro corazón aún en medio de las crisis aún en medio de las pruebas y las tribulaciones en el nombre de Jesús se lo rogamos le pido Señor por la vida de mi hermano Ovidio por favor fortalézcalo por favor Señor aumente sus fuerzas levántelo Señor que él pueda andar que pueda caminar para que pueda estar aquí en su casa en su santo templo que ese es el anhelo de su corazón mientras tanto Señor extienda su mano sobre él y bendiga a su siervo en el nombre de Jesús se lo rogamos amén y amén levante su mano derecha hermano antes de recitar el Salmo 23 se está haciendo la invitación a todos los varones hermanos varones para mañana a las 4 de la tarde hay una faena aquí en el templo esperamos su presencia se va a lavar la cisterna y a lo mejor surjan otras cosas les esperamos en el nombre de Jesús mañana a las 4 de la tarde estamos invitados hermanos varones en el amor del Señor aquí nos veremos amén levante su mano derecha hermano y recitamos el Salmo 23 que a la letra dice Jehová nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en la casa de Jehová moraré por largos días amén amén ahora Padre Santo yo le ruego que despida a su iglesia en paz que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con su Santo y Bendito Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros amén Señor les bendice hermanos la paz del Señor gracias